Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estamos al lunes, ya acabo de terminar de trabajar, estaba acabando de virar unos correos, bueno, todavía no acabo de trabajar, tengo que acabar de mandar unas cosas. A ver, voy así vestida de deporte porque me quiero ir pitando a casa de mi madre a hacer ejercicio allí por lo menos al aire libre, no aquí encerrada. Lo que pasa es que ya tenía una clase esta sin directo y la clase ya ha empezado, entonces no me va a dar tiempo a hacerlo con ella, pero bueno, yo por lo menos voy y hago mi rutinilla y por lo menos me da un poco el aire. Y nada, justo me acaban de llamar al timbre y me han traído, por primera vez voy a probar WITAKA, no sé si conocéis WITAKA, es un servicio que te hacen comidas preparadas de manera tradicional, o sea, de manera casera en una cocina central y te la mandan a cualquier parte de España y te puedes pedir, por ejemplo, yo me he pedido 6 platos y así tengo comida para toda la semana y tienen una variedad de platos que van cambiando todas las semanas y bueno, eso, es la primera vez que lo pruebo, así que nada, os lo voy a enseñar, me va a hacer ilusión que lo veáis. Mirad, aquí tengo mi pedido de WITAKA que lo estaba grabando por stories y una frase no me puedo representar más, ¿vale? Yo voy donde sea si hay comida, tal cual. Así que nada, un poco para que veáis cómo viene y la comida que me he pedido, pues me he pedido arroz de calamar y gambón, pavo, judías y cuscús, me he pedido wok, chifata y de verduras, esto es porque hay un plato que se hace a la cerveza y es de esta marca, entonces tenía la cerveza de regalo y también me han puesto de regalo un regalo de bienvenida que es una crema de limón de postre, así que es súper guay. De todas formas, también si os apetece probar este servicio porque no lo habéis probado nunca, os llevan la comida semanalmente a casa, podéis pedir los platos que queráis y hay un montón de variedad, como os he dicho, os voy a dejar en la cajita de información el código que me han dado, que es un código amigo que cualquiera que se registra y utiliza WITAKA lo puede tener para recomendárselo a amigos y si alguien hace un pedido con tu código, pues os lleváis tanto tú como tu amigo un descuento, así que nada, os lo voy a dejar por si os interesa probarlo y ya os iré contando qué tal está. Bueno, antes de que se me olvide, estaba hablando con una chica por Instagram, con Sandra, que me ha escrito que por cierto, si no me seguís por allí, os lo dejo por aquí debajo porque ahí pues eso, si no tenéis suficiente conmigo aquí en el canal, podéis seguirme también por allí que doy la bata barra bastante todos los días, así que nada, eso que me estaba escribiendo para decirme que bueno, pues que me descubrió la cuarentena y que cuando tiene ratos libres, que no tiene muchos porque tiene dos peques, pues que le gusta mucho ver mis vlogs y que me ha hecho mucha gracia porque dice que a veces por las noches cuando se va a la cama ve con su hija la mayor mis vlogs, así que nada, quería aprovechar y mandarles un súper beso y un abrazo gigante tanto a Sandra, a su mami, como a Valeria y a Lucía, que no sé si Lucía me ve, pero bueno, a las tres y muchísimas gracias por los mensajes que me has mandado, que ya te lo he dicho por Instagram, te he mandado un audio, pero bueno, que me hace ilusión también saludaros por aquí, sobre todo a tu peque, así que un beso súper súper grande. Bueno, ya estoy en casa, ya he cenado y todo, lo que pasa es que no he grabado porque le he dicho a mi madre después de que hice el ejercicio en su casa, como cenaba sola porque mi hermano está trabajando, sale ahora a las 10 y mi padre y mi otro hermano están en Barcelona porque a mi hermano le han cogido para trabajar en una empresa en Barcelona y nada, se han tenido que ir súper corriendo hoy a buscar alojamiento para mi hermano porque empieza el lunes que viene a trabajar, entonces nada, ya le he encontrado piso, así que muy bien, me voy a ir el fin de semana con él, lo voy a acompañar en coche hasta allí para pues llevárnoslo todo, haremos noche del sábado, bueno yo haré noche del sábado, él ya obviamente se queda allí porque es su piso y ya el domingo por la tarde me volveré en tren, así que eso, estoy muy muy contenta por mi hermano la verdad porque Jolín es una suerte y es para estar muy 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 agradecido y ser un afortunado que haya acabado la carrera este año y ya tenga trabajo de lo que ha estudiado, entonces Jolín, súper súper guay, la verdad estamos muy contentos pero es verdad que me da penita porque Jolín, ya va a estar lejos, a ver ya tenemos excusa para ir a Barcelona que nosotros ya hemos vivido en Barcelona y además tengo amigas y amigos allí que hace un montón de tiempo que no veo y que ahora ya tengo la excusa perfecta para ir porque así voy a mi hermano y los veo a ellos pero a la vez me da penita pues eso, que yo también me voy a Valencia entonces ya no voy a estar tanto tiempo, no voy a tener esa facilidad a lo mejor de como hoy que cojo y en un momento estoy en casa de mis padres y me ponga ahí a hacer deporte y estoy con mi madre o se viene aquí a cenar en un momento y luego se va, entonces cuando me vaya a Valencia eso ya no va a poder ser y luego aparte pues que cuando vaya a mi casa, a casa de mis padres tampoco va a estar mi hermano y bueno, no sé, me da penita la verdad pero bueno, al final es ley de vida y todos hemos, vamos y hemos ido saliendo del nido así que bueno, es lo normal he cenado de Huitaca y así mi madre no tenía que hacer la cena ni nada y hemos cenado arroz negro con humus de piquillos y verduras, estaban súper ricos y luego después tenemos comido la crema esa de limón que me han regalado y súper bueno, bueno sabía yogur de limón la verdad, eso sí, esa sí que era una bomba calórica porque llevaba yogur natural, limón, leche condensada y azúcar, o sea, pero bueno, estaba muy rico la verdad bueno, pues es que me encendré la luz para que me veáis bien, aunque hay buenas pintas que flipáis esta camiseta me la regalaron mis hermanos de cuando vinieron de Roma la típica, ya sabéis, de souvenir, vosotros también tenéis, ¿no? la típica camiseta de estas de viajes, de I love la ciudad a la que habéis ido, ¿no? que son súper cutres, pero oye, bueno sí, voy en bragas nada, estoy hablando con Juanjo, que el pobre está, pues eso, que la verdad que se nos está haciendo muy largo este mes que mira que estamos acostumbrados al final y más ahora en verano que es su temporada alta a estar separados mucho tiempo y vernos pues cuando podemos y... pero claro, ahora que sabemos que vamos a irnos a vivir juntos ya, o sea, el mes que viene es como que se nos está haciendo eterno, la verdad a mí también se me está haciendo súper largo, es como... ya es como que cada vez veo más cosas negativas y pegas de este piso y lo aborrezco, me apetece irme al otro piso, estar con él y bueno, pues eso, que los dos tenemos muchas ganas y me estaba escribiendo en plan jolín, qué ganas tengo de dormir juntos, qué largo se me está haciendo en septiembre y digo, ya, la verdad es que a mí también aparte de que en el trabajo también cuesta, ¿sabes? el volver después de, pues eso, del mes de vacaciones entonces bueno, creo que septiembre es duro para todos pues eso, que os estaba diciendo antes que yo antes vivía en Barcelona entonces yo creo que esto no lo he contado nunca pero digo, aprovecho ahora que salió el tema y os cuento un poco, pues eso, mi vida entera entonces, no, y también porque más que nada porque me habéis escrito muchas a raíz del vídeo que os dije que me mudaba y todo eso en plan ánimo con la mudanza que ya verás que esto no es nada, no sé qué yo estoy más que acostumbrada a las mudanzas porque, bueno, en los últimos tres años esta va a ser mi cuarta mudanza así que imaginaros el percal, ¿vale? porque, bueno, pues eso ya sabéis que me fui a vivir a Valencia con mi anterior pareja no duramos ni un año y no por la convivencia, ¿eh? por otras cositas y nada, entonces eso me volví a casa de mis padres nada, en casa de mis padres estuve el verano y poco más y me vine a este piso entonces, claro, mudanza a Valencia mudanza a casa de mis padres mudanza de casa de mis padres a este piso y ahora mudanza de este piso al que me voy con Juanjo así que, claro, pues eso cuatro mudanzas pero más allá de eso yo llevo desde pequeño ya acostumbradísima a mudarme porque por el trabajo de mi padre como le iban, pues, subiendo de puesto o, pues, cambiando de puesto pues también le cambiaban de ciudad entonces, yo nací en Albacete como sabéis muchas y estuve allí hasta los cuatro años y medio a los cuatro años y medio nos fuimos a Alicante a vivir a San Vicente del Raspeig y allí estuve cinco años o sea, estuve hasta cuarto de primaria y a mitad curso nos tuvimos que ir porque el cambio fue así y a mitad de curso me fui a Barcelona y entonces allí vivimos en San Cugat del Valle y nada, estuve desde cuarto de primaria hasta primero de la ESO primero de la ESO también la hice allí o sea, que allí estuvimos como tres años y medio o una cosa así y de hecho ya nos íbamos a mudar bueno, vivimos meses solamente en Rubí que es un pueblo que está al lado de San Cugat porque el piso donde estábamos en San Cugat estábamos de alquiler mis padres compraron un duplex en Rubí que era de obra nueva entonces estaba construyéndose y se atrasó más de lo previsto pero bueno, cuando ya nos mudamos hicimos toda la mudanza todo el rollo estuvimos meses y a mi padre lo trasladaron a Valencia así que nada estuvimos allí súper poco y nos vinimos aquí y nada, eso aquí empezamos mis hermanos empezaron yo empecé segundo de la ESO aquí y mis hermanos ¿qué curso empezaron? primaria creo que empezaron primero de primaria cuando vinieron aquí así que nada, eso entonces pues eso que estamos súper acostumbrados a mudarnos y sobre todo o sea que para mí el tema de cambiarme de sitio de casa o de ciudad no me supone un problema de hecho creo que a raíz de todas las veces que me he mudado de pequeña es como que tiendo a cansarme muy pronto de los sitios de hecho yo ya este piso ya me estaba como cansando ¿sabes? es como que me acostumbro muy rápido ya a estar en el mismo sitio y como que me gusta cambiar de aires entonces y bueno luego pues se unía obviamente que queríamos vivir juntos entonces pues todo vino de perlas pero que que claro me he acostumbrado mucho a cambiar luego aparte de eso yo cuando acabé la carrera me fui a hacer un máster a Cádiz y estuve un año viviendo en Cádiz así que bueno me refiero que yo me he mudado un mogollón de veces de casa entonces tengo cero apego de cosas materiales muchas veces pues hablando con amigas o con amigos o lo que sea pues te cuentan que tienen muñecas y juguetes de su infancia que tienen ropa de cuando ellos eran bebés que tienen un montón de recuerdos de la infancia porque a lo mejor ya van viviendo en su misma casa toda la vida pero yo al final tanta mudanza pues mis padres siempre nos han inculcado nos han enseñado que es viable poder traernos todas las cosas que íbamos acumulando conforme iban pasando entonces en mudanza y mudanza he ido dejando cosas atrás la verdad entonces yo no tengo nada o sea yo no tengo juguetes de cuando era pequeña porque también los he donado cuando ya no los he utilizado no tengo ropa mía de pequeña no tengo nada realmente entonces bueno he aprendido a que lo importante no es aferrarse a lo material sino que los recuerdos están en tu cabeza entonces yo tengo todos mis recuerdos ahí de toda la gente las experiencias bonitas y bueno pues sobre todo pues eso de Albacete sí que es verdad que no porque era muy pequeña y no tengo amigos que yo recuerde mi familia obviamente porque yo nací allí y toda mi familia es de allí luego en Alicante sí que me acuerdo más de amigos que tenía y tal y alguna vez los he visto cuando ya he vivido en Valencia o sea los he vuelto o sea he retomado el contacto pero bueno tampoco muy allá y en Barcelona como ya era más mayor sobre todo pues eso el cambio al instituto y tal sí que pues mis dos mejores amigos mi amigo Ismael y mi amiga Lorena sobre todo pues eso los quiero un montón ahí sí que me costó mucho el cambio porque ya es una etapa un poco más complicada ya es más mayor entonces cuesta el cambio y con ello sí que sobre todo con mi amiga Lorena mantengo contacto entonces ahora que mi hermano se vaya a vivir pues pues jolín la verdad que es eso lo que os decía la excusa perfecta para poder ir a verlos que además mi amigo Ismael tiene un bebé y jolín me apetece un montón así que bueno me alegra también por esa parte que bueno aunque se vaya mi hermano también va a ser como el motivo para ir a verlo y así también ver a gente a la que quiero muchísimo eso es la historia de mi vida que estoy muy acostumbrada a mudarme es vamos forma parte de mi vida o sea cada 4 o 5 años mudanza que tocaba así que lo tengo súper súper asumido no es algo que a ver luego la mudanza es lo más horrible del mundo eso no te lo quitan a ti por muchas mudanzas que hayas hecho pero es verdad que que a lo mejor hay gente que le cuesta también más el tema de la mudanza no solamente por el el proceso en sí de cambiarte sino de psicológicamente o emocionalmente el desprenderte de ese sitio ¿no? y a mí eso pues la verdad que no o sea no tengo apego ¿sabes? no tengo apego por un sitio es verdad que que en Valencia es donde he vivido la mayor parte de mi vida porque aquí sí que llevo ya pues un montón de años desde que tengo 12 años y tengo 28 pues imaginaos 16 años aquí viviendo o sea es el sitio donde más he vivido pero es verdad que no lo considero no lo considero mi hogar ¿sabéis lo que os digo? ni lo considero Barcelona ni lo considero Alicante obviamente o sea es como no siento que esto sea mi hogar pero por ejemplo con Albacete que es el sitio de hecho donde menos tiempo he vivido y donde menos a lo mejor pues eso amistades o experiencias que yo recuerde tengo es el sitio donde cada vez que voy sí que lo siento mi hogar y es curioso porque es donde menos recuerdos puedo tener ¿no? pero es llegar allí y es como este es mi sitio o sea yo ahí sí que me siento que es mi casa ¿sabéis? y es súper curioso no sé a mí siempre me ha parecido curioso es como que realmente hay un vínculo ahí que el cuerpo lo sabe y Albacete para mí sí que es mi hogar que rollazos he soltado ¿no? bueno pues nada que estoy muy contenta que estoy muy 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 agradecida por todos los mensajes que me he mandado que de verdad no puedo sentirme más más afortunada en serio no me puedo creer que haya gente que no me conozca en persona y que de verme a través de una pantalla llegue a sentir esa esa alegría por mí o sea no sé no tengo palabras así que gracias de verdad tengo millones millones de ganas de mudarme ya de enseñaroslo todo de estar en el piso nuevo y y hacer mucho más contenido guay allí porque por ejemplo algo que creo que allí voy a poder hacer más y que aquí no he hecho porque no me motiva es son recetas y cosas así porque la cocina de aquí es súper oscura aparte estéticamente no me gusta nada la cocina de aquí entonces como que siempre que tenía que cocinar o sea la luz era pésima siempre tenía que ser luz artificial la cocina es muy oscura y es como que no lucía nada cuando grababa de hecho he grabado un montón de veces recetas que no os he llegado a compartir ni a subir porque no me ha gustado como se veía o sea no lucía el plato ahí y allí estoy segura de que sí porque la cocina es súper bonita y va a lucir va a lucir ya lo vais a ver así que nada que que eso que ya no queda nada que estoy ahora en modo mudanza buscando empresas de mudanza pidiendo presupuestos porque delita ¿vale? todas las mudanzas que he hecho mías ¿vale? de mis cambios de piso siempre las he hecho yo las he hecho yo con mi familia mis amigas y todo que me han ayudado o he alquilado alguna furgoneta y así lo he cargado todo conforme he ido teniendo más cosas pero esta vez sí que ya de verdad siendo la cuarta mudanza en tres años yo no quiero hacerles pasar a mi familia más por esto ni yo tampoco me apetece quiero contratar a una empresa que nos haga la mudanza ahí estoy buscando presupuestos para comparar y quedarme con uno que me acople que me voy a poner a ver This Is Us que estoy viciada ¿vale? o sea por stories ya os lo he contado soy la pesada de This Is Us pero estoy viciada o sea es una serie que empecé a ver hace meses que la dejé de ver porque me parecía muy moña y que como la semana pasada no tenía nada que ver dije ah voy a retomarla la retomé y bueno solamente os digo que en una semana voy por la tercera temporada del capítulo 12 la veo en Amazon Prime por cierto si me preguntáis y nada eso que voy a tomar la infusión a ver la serie y ya me iré a dormir bueno hoy ya es martes y nada me he pasado solamente porque ayer se me olvidó cerrar el vídeo no sé se me fue la pinza la verdad así que solamente he abierto el vídeo para cerrarlo y así ponerme a editarlo esta tarde noche para dejaroslo subido para mañana de verdad yo creo que siempre en mis vídeos es como súper típico que se oiga mi microondas y de hecho muchos me habéis escrito a veces diciendo ostras Ana a veces estaba viendo tu vídeo y me he tenido que asomar a ver si era mi microondas porque suena igual bueno yo creo que casi todos los microondas suenan igual ahora estoy dudando la verdad estoy intentando acordarme de cómo suena el de mi madre y yo creo que suena igual no sé decidme si vuestro microondas suena igual que el mío dejámoslo en comentarios pero bueno que me voy por las ramas que me estoy haciendo una infusión porque me ha sentado fatal la comida o sea he comido hace ya horas pero o sea me ha debido sentar mal lo que he comido llevo desde las 4 de la tarde con un malestar una angustia como unas arcadas que te suben aquí como el reflujo este fatal que espero que os haya gustado el vlog a ver me ha sido muy no he hecho nada interesante porque solamente os he hablado os he contado mi vida pero bueno espero que os haya gustado por lo menos saber un poquito más de mí de mi vida todo lo que os conté ayer de las mudanzas de la historia de mi vida que nada que nos vemos el domingo con un nuevo vídeo y que paséis muy buena semana lo que queda ¡Muah! 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 ¡Gracias!